Palabra Pastoral de Entresemana, miércoles 25 de enero de 2023. Evangelista de Distrito Crisafuli. Amados hermanos y hermanas en el Señor, es para mí una gran alegría poder compartir esta palabra pastoral de este día que está basada en el texto de Salmo 103, versículo 11. Y dice lo siguiente, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y el mensaje para este día es, Dios bendice a quienes le temen. Este Salmo, hermanos, el Salmo 103, es un Salmo de alabanza, un canto de alabanza justamente a la bondad de Dios. Evidentemente aquí el salmista había sufrido por alguna necesidad, había pasado un tiempo quizás de grave enfermedad y había experimentado la ayuda de Dios. Entonces, esto lo motiva a expresar este himno de alabanza hacia su bondad. En el punto 11, que es el punto que hoy toca esta palabra pastoral, hace referencia a que Dios engrandece su misericordia, la hace grande para aquellos que le temen. Y cuando estamos hablando de aquellos que le temen, en términos bíblicos, el temor no es miedo, sino el temor es una actitud de corazón que el hombre tiene frente a Dios, una actitud de respeto, una actitud de reconocimiento hacia quien es Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, está íntimamente relacionado con una posición de corazón de humildad y de agradecimiento. Agradecimiento por todo lo que el Señor nos ofrece, por sus dádivas, por sus dones, y también de humildad, porque en la humildad es una posición en la cual uno se reconoce en la necesidad frente a Dios. Ejemplos de humildad fueron Pedro, cuando pudo reconocer el poder de Jesús, y entonces dice la Escritura que cayó de rodillas frente a él, esto fue en el suceso de la pesca milagrosa. Y también Tomás, aquel discípulo incrédulo, frente a la resurrección de Jesús cuando le fue anunciada, pero que un tiempito después Jesús se aparece frente a él, y a sabiendas, obviamente, de lo que vivía en su corazón, y sin ningún reproche, se acerca y le dice que toque sus heridas, que las mire, y allí él puede reconocer frente al resucitado la grandeza, y entonces expresa, Dios mío, Señor mío. Dos ejemplos que también nos permiten reflexionar acerca de la humildad del corazón frente a Dios. Porque Dios, en su revelación en Jesucristo, al vestir la carne, al venir a la tierra en Jesucristo, encarnado, Él nos muestra cómo es, y nos muestra cómo quiere que el hombre sea para tener comunión con Él. Y en esa relación nos propone una relación filial, en la cual nosotros nos podemos dirigir a Él como nuestro Padre. Y en esa cercanía, no como un Dios lejano, sino como nuestro Padre, al cual nos podemos dirigir de esta forma. Y la enseñanza del Evangelio nos muestra a un Jesús también como un amigo, al cual también podemos sentir todos los días a nuestro lado, cumpliendo aquella promesa que le hizo a sus discípulos. Y estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y hacemos esa experiencia, de tenerlo cerca. Y entonces tenemos a un Dios, a un Padre, y a un Jesucristo un amigo. Un Padre y un amigo. Dos relaciones de mucha cercanía. Y no por ello queremos olvidar la majestuosidad de Dios. No queremos que esto nos impida ver esa majestuosidad, porque reconocer esa majestuosidad es el origen del santo temor a Dios. De ese respeto, de esa actitud de corazón, de humildad y de agradecimiento frente a Dios. Ya el apóstol Pablo le decía a sus hermanos en filipenses, en una carta, que ellos debían ocuparse de su salvación con temor y con temblor. Y no estaba haciendo referencia al miedo como lo expresábamos al comienzo. No tenían que sentir miedo, sino todo lo contrario. Tenían que sentir la necesidad de estar en la gracia, de poder aprovechar esa gracia para la salvación. No un miedo, no un pánico hacia el rechazo de Dios, sino todo lo contrario. Una posición de corazón humilde en el reconocimiento de la necesidad de esa gracia para alcanzar salvación. Y entonces el temor a Dios, cuando se desarrolla en el corazón, trae aparejado sentimientos, vivencias que son hermosas. Entre ellas, la confianza a Dios. Quien teme a Dios, confía en Él. Aún cuando no comprenda los caminos que le toca atravesar. Pero confía en el Señor, confía en el amor de Jesucristo. Sabe que Dios es fiel, que promete lo que cumple. Un ejemplo de ello es José. José fue vendido por sus hermanos como un esclavo desde joven. Es llevado a Egipto. Comienza a servir en una casa, en la casa de Potifar. Allí la esposa de Potifar lo seduce. Él se resiste a esa seducción y termina preso, bajo también una acusación falsa. Allí en la cárcel también le toca vivir algunas situaciones. Y uno podría pensar, él mismo no, pensar un hombre justo, que se esforzaba por cumplir la voluntad de Dios, pero que le tocaba vivir todo esto, totalmente incomprensible todo. Pero confiaba en Dios, no se quejaba. El punto es que muchos años después, cuando él recibe a sus hermanos que habían ido a Egipto en busca de comida, porque había hambruna en Israel, y él ya ocupando una posición importante en Egipto, los puede recibir y allí no puede contenerse y a viva voz. Entonces expresa, ahora comprendo todo lo que tuve que vivir. ¿Por qué tuve que vivir todo esto? Era para que llegado a este momento yo pudiera ser de ayuda, ahora para mis hermanos y para mi padre. Quien teme a Dios entonces confía en él. Quien teme a Dios también ama a Dios y lo busca permanentemente, de todo corazón. Hay un salmo que expresa que Dios miró sobre la faz de la tierra a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es decir, algún sabio. ¿Y en qué se traducía esa sabiduría? En buscar a Dios, en buscar su voluntad, en preguntarse cuál es la voluntad de Dios. Por eso el santo temor también es el principio de la sabiduría, el santo temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. No una sabiduría en los conocimientos, en los tractos, sino una sabiduría en lo concreto, en el lograr, en el preguntarse cuál es la voluntad de Dios. En esforzarse en cumplirla. Y entonces quien teme a Dios lo busca de todo corazón. Busca ser sabio. Busca conocer la voluntad de Dios. Y cuanto más conocemos a Dios, más le amamos. Y esto lleva como consecuencia que uno lo pone en el primer lugar a Dios. En la vida, en el corazón. Y esto nos despierta una disposición a servir, a realizar ofrendas dentro de su obra. Y entonces en el texto menciona, vuelvo a leerlo, dice Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquello, lo decimos de otra manera, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Sobre aquellos que tienen temor a Dios, entonces el Señor engrandeció su misericordia, su bondad. La hizo más grande. La hizo infinitamente grande. Y es tan grande la bondad de Dios que entonces Él perdona los pecados. Es tan grande que se ocupa permanentemente de las necesidades. Es tan grande la bondad de Dios que aun cuando existan seres que no pueden reunirse porque no existe la libertad de culto para poder realizarlo, el Señor los bendice igual. Es tan grande la bondad de Dios que Él desde la altura ve mucho más allá. Y entonces, antes de que nosotros advirtamos que estamos próximos a atravesar una prueba, a una situación en nuestra vida, el Señor ya nos fortaleció, ya nos ayudó. Sin que nosotros lo supiéramos. Colocó lo que necesitábamos en el corazón para poder afrontar la situación que nos toque afrontar. Es tan grande la bondad de Dios que su herencia, lo que nos ha prometido, no se puede comparar. Es tan infinitamente grande que no se puede comparar con ninguna de nuestras obras. No se puede comparar con nuestros sufrimientos. No hay sufrimientos que aquí tengamos que atravesar sobre la tierra que se pueda comparar con la herencia que nos espera. Con esa bondad de Dios. Por eso el salmita aquí lo describe, él había vivido esa experiencia. Y entonces lo describe como esa distancia, esa amplitud que él encontraba en ese mundo, en ese contexto, en ese tiempo. Como lo más amplio que conocía. Es tan grande la bondad de Dios como la distancia que hay entre el cielo y la tierra. Hoy nosotros podemos afirmar, en base a nuestra experiencia, en base a lo que vivimos, es tan grande la bondad de Dios, es tan maravillosamente grande, que ya no es como la distancia entre el cielo y la tierra. Hoy que conocemos más, podemos decir, es tan grande como el universo mismo. Por eso el mensaje, hermanos, Dios bendice a quienes le temen. Con esto les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y que tengan un bendecido día. Hasta siempre.